Cumbia para mi Dios Cumbia para mi amor Cumbia para mi tierra Cumbia para mi amor Démola suavecito Te viene la madrugá Démola suavecito Te viene la madrugá Démola en Chambacú Mi barrio más popular Démola en Chambacú Mi barrio más popular Chambacú, Chambacú Mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú Mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú Mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú Mi tierra que no la olvido Cumbia para si enjoyed Chambacú, Chambacú Música 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 Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Chambacón Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Chambacón Bailemosla suavecito, que viene la madriga Bailemosla suavecito, que viene la madriga Concemosla en Chambacú, mi barrio más popular Concemosla en Chambacú, mi barrio más popular Chambacú, Chambacú Mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú Mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú Mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú Mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú Mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú Mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú Mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú Mi lindo barrio querido